La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús El diez susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor Pasó el antetercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En tatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el octavo fue un corazón 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 Festejaba la proeza del señor 10 y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina, banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz Desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra Este loco viejo ajito, lleno de risa en la tierra Ya es una risa de madre, viendo en el 10 al compadre Que me la risa latente, su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo que hoy, de táctica ya no ando Pero un consejo le doy, la pelota siempre al 10 Que ocurrirá un tropical No, 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 no Gran amante por dos viernes Nanza el día con su mujer Ahí se ha besos, abrazos Empieza haciendo el amor Quiero hablar con tu corazón No, 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 no Por tu milagros amado Y el milagro de tus pies Por tu milagros amado Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Gracias Señor Dios Gracias Señor Dios